Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el australiano del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing, Daniel Richardo porque, como dice el título de esta noticia, Richardo debe decir su futuro antes del parón veraniego bueno, el equipo Red Bull afirma que no puede esperar eternamente por el corredor australiano y todo indica que el reemplazo más obvio sería el español Carlos Sainz Jr. y bueno, todo apunta de que Richardo podría estar o en Ferrari o en Mercedes bueno, lo último, recientemente hubo un rumor de que Mercedes quería a Daniel Richardo y antes de eso hubieron rumores de que Richardo estaría el próximo año en Ferrari pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa pero antes del parón veraniego, Richardo tiene que seguir su futuro y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao